¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy les platicaré de la talentosa actriz Pina Pellicer, quien se distinguió por su aspecto, su elegancia natural y la gracia de su dicción. Más allá de la marca que dejó su repentino e inexplicable deceso, Pina era una extraordinaria actriz que tan solo en cinco años de intensa carrera protagonizó la única cinta dirigida y actuada por el legendario Marlon Brando, One Eye Jacks, que fue acreadora a varios premios en el Festival de San Sebastián España, esto en el año 1961, donde Pellicer ganó el premio a Mejor Actuación Femenina. Además fue admirada y requerida por Alfred Hitchcock, logrando aparecer en uno de los mejores capítulos de su serie, La Hora de Alfred Hitchcock. Josefina Yolanda Pellicer López de Ayergo nació el 3 de abril de 1934 en la Ciudad de México, fue una de las actrices más bellas y talentosas que surgieron durante la llamada época de oro del cine mexicano. Sin embargo, su carrera fue muy corta, debido a que se quitó la vida cuando tan solo tenía 30 años de edad, por lo que en esta ocasión te diremos cuáles fueron los motivos por lo que la bella Estroniza decidió acabar con su existencia. Desde muy pequeña, Pina comenzó a mostrar interés por las artes escénicas y esto tenía justificación, debido a que nació en el seno de una familia más que allegada al ambiente artístico. Sin embargo, según relatos de sus propias hermanas, la actriz también se caracterizó por ser sumamente introvertida y en algunas ocasiones hasta depresiva. Cuando tenía 16 años, Pina Pellicer entró al Instituto Nacional de Bellas Artes para tomar clases de danza y gracias a su talento, en poco tiempo fue invitada a participar como extra en la película llamada La Liga de las Muchachas. No obstante, no le dio continuidad a su carrera, sino hasta años después, ya que en ese tiempo la actriz estudiaba historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se codió con grandes intelectuales como Carlos Monsiváis y Edmundo O'Gorman. Y fue aquí donde se involucró en el teatro, arte que la apasionaba. En 1958, Pina Pellicer tuvo su primera experiencia profesional en teatro con la obra El Diario de Anna Frank. Sin embargo, en una de estas presentaciones fue descubierta por el productor de cine Frank Rosenberg, quien no dudó en elegirla para protagonizar la cinta One Eye Jacks, junto a Marlon Brando, una de las máximas figuras de Hollywood. Luego de grabar esta exitosa producción, el trabajo de postproducción se retrasó y dicha cinta fue estrenada hasta 1961, por lo que antes de que eso ocurriera, Pina regresó a México para grabar Macario, la primera película mexicana en ser nominada al Premio Oscar y donde logró brillar artísticamente junto a Ignacio López Stars. Tras su éxito en Hollywood y en el cine mexicano, la estroniza comenzó a tener diversos ofrecimientos para seguir participando en diferentes cintas. Sin embargo, se volvió sumamente selectiva y optó por seguir su carrera en el teatro y en la televisión, tanto en México como en Estados Unidos, ya que según contaba, no quería meterse en líos con grandes contratos cinematográficos. No obstante, sí participó en unas cuantas películas más antes de su muerte, como Rogelia, Días de Otoño y El Pecador. Uno de los últimos trabajos de Pina Pellicer fue en el programa de televisión llamado Pacto de Medianoche, en el año 1964, donde interpretó el papel de una joven que pensaba quitarse la vida en una noche de invierno y escribía una carta. Según su compañero de escena, Manolo Fábregas, durante las grabaciones la actriz se mostraba más que nerviosa, por lo que tuvo que calmarla en diferentes ocasiones para que pudieran concluir dicha producción. Lamentablemente, el 10 de diciembre de ese mismo año, el cuerpo de Pina Pellicer fue encontrado sin vida en su departamento de la colonia Condesa, donde vivía sola. También se encontraron tres frascos vacíos de barbitúricos. Además, dejó una carta dirigida a su mejor amigo, donde le decía que estaba cansada, sin fuerzas y totalmente desilusionada, sin manifestar de forma explícita el motivo de su decisión. Tras la trágica muerte de la actriz, surgieron diferentes versiones sobre las posibles causas de su fallecimiento. No obstante, las más aceptables fueron que el artista se quitó la vida debido a la falta de reconocimiento de la industria cinematográfica a su trabajo. Por otra parte, algunos aseguraban que Pina era lesbiana y que al no poder hablar abiertamente sobre su orientación sexual, decidió tomar esta drástica decisión. Una tercera versión apoyaba la hipótesis de que su muerte fue una consecuencia de la personalidad depresiva que siempre la caracterizó. Cuentan algunas versiones periodísticas que Pina alguna vez citó las siguientes palabras. Seres como yo deberían tener la libertad de morir en el momento que la tristeza empezara a invadirlos, porque los seres como yo somos seres débiles, incapaces de decirle no a la tristeza, no a la vida. Nos dejamos llevar, nos dejamos vivir, nos dejamos morir por la tristeza. La extraordinaria actriz que deslumbró a México y al mundo decidió quitarse la vida en diciembre de 1964, de tan solo 30 años de edad. Tras su deceso, la poetisa Pita Amor le escribió el siguiente poema, Tanto eras para la vida que tú elegiste la muerte. Y bueno amigos, agradecemos el favor de su atención y los esperamos en un nuevo video.